Música Llegó el momento Los invitamos a acercarse porque vamos a disfrutar de una banda que ya está instalada con su guitarra, sus bajos, sus trompetas, su batería, su percusión Ellos son... ¡Vamos! ¡Vamos! Para el canal de Richard Síganlo, síganlo Aguante, aguante Aguante ¡Muy buenas tardes al cabrón! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Eso es cumbia! ¡Vamos! 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 Música ¡Vamos! 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 Perdóname si te digo Nero José Quieres ser un romper Nero José Tu futuro vas conmigo Nero José Yo te digo Porque sé Nero José Y la palma, la palma hasta arriba Piensa, piensa, piensa Hey, hey, hey ¡Va! ¡Qué cosa de un sur! Toda la gente va a acompañar Dice así ¡Cone! 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 Amigo de un José Oye Una de los bajetes Estos bailos de un ciego Y con sábado sura Santa Luna Cuba El auténtico, único Luisito Ramos Por el papá ¡Cone! ¡Cone! Un año más ¿Qué se va? Un año más ¿Cuántos se han ido? Un año más ¿Qué más ha? ¿Cuántos se han ido? Ya Un año más ¿Qué más ha? Un año más ¿Qué más ha? Un año más ¿Qué más ha? Gozado y también ha cumplido Y que ha llorado y también ha reído Dice Un año más ¿Qué más ha? ¿Cuántos se han ido? ¿Cómo dice? Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 No importa los años que vienen Es el tiempo el que no se detiene 15, son 20, son 30 40, 50, 60 Un año más ¿Qué más ha? ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? Un año más ¿Qué más ha? ¿Cuántos se han ido? Y la palabra, la palabra, la palabra, la palabra ¡Cubia! ¡Epa!